A buscar, a buscar y lograr, y lograr un pequeño lugar donde brilles siempre A buscar, a buscar y lograr, y lograr el lugar que yo En mis sueños viera todo el dolor de amistad Al amor miré, caminando con la luz azul, del lucero que apresó A buscar, a buscar y lograr, y lograr un pequeño lugar donde siempre brilla el sol Mundo de juguete, ese es el lugar Mundo de juguete, donde puedo estar Mundo de juguete, vamos a encontrar Mundo de juguete, somos quien soñar A buscar, a buscar, y lograr, y lograr un pequeño lugar donde brilla siempre el sol Mundo de juguete, ese es el lugar Mundo de juguete, donde puedo estar Mundo de juguete, vamos a encontrar Mundo de juguete, somos quien soñar Mundo de juguete, ese es el lugar Mundo de juguete, donde puedo estar Mundo de juguete, donde puedo estar